Pido a todo el público presente si se pueden servir sus copas por favor Y pido la presencia al centro de la pista al señor Ulises Beadares y su distinguida esposa la señora Cecilia Martínez Junto con Hernán y Michelle Escobar al centro de la pista para hacer el gran brindis ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy en este día quiero darle gracias a Dios por la vida. Y porque me ha dado la oportunidad de acompañarte, apoyarte y demostrarte algunos caminos. Sigue siendo noble, sigue siendo buena, sigue siendo responsable con tu vida. Sigue tus sueños, lucha por todo aquello que quieres, ama todo lo que haces. Quiero que sepas que mientras Dios me permita la vida, seguiré a tu lado. Respetaré tus decisiones y no te pediré que actúes contra tu voluntad. Pero quiero, sobre todo, que sepas que siempre te amaré. Te amo. Nada más, desearte que seas muy feliz este día. La felicidad es que siga cumpliendo muchos, muchos, muchos años más. Y Dios te bendiga siempre tu camino, que tiene preparado para ti hoy también. Gracias. Quiero decirles muchas gracias por venir aquí, tomar tiempo de su día. para venir a celebrar conmigo. Gracias. Nos ponemos de pies y agarramos nuestras copas, por favor. Al cumplir tus 15 años, estás entrando a la etapa más bella de tu vida. A partir de hoy, dejarás atrás tu niñez para convertirte en la joven que será el orgullo de todos. Especialmente tus padres. A ellos que vinisteis a llenar su vida de felicidad y amor, presiento que sus corazones van a estallar por presenciar un sueño hecho realidad de verte vestida de princesa. Por lo cual, hacemos este brindis dando gracias a Dios por tanta dicha que nos ofrece en nuestras vidas. Recuerda esto, disfruta, sueña, ama y vive la vida que tienes por delante. Levantamos nuestras copas y brindamos por la felicidad de la familia, diciendo ¡Salud! Y que se escuchen esos aplausos para Darlene y su familia. Fuertes, fuertes los aplausos. Fuertes, fuertes los aplausos.